Del 1 al 4 de septiembre se realiza en Pasto el Festival Internacional de Danza Árabe en su quinta versión, evento de aprendizaje, color, elasticidad y creatividad con grandes exponentes de este arte. El Festival Internacional de Danza Oriental en Pasto es un espacio creativo, es un espacio donde nos encontramos las distintas agrupaciones de la ciudad, del país y de otros países que nos acompañan para celebrar la danza, la danza en general y la danza oriental en particular. Hemos generado un espacio donde se aprende, porque las maestras invitadas son de talla internacional que ofrecen todo su conocimiento y su calidez humana para que sigamos, para que continuemos con esta labor dancística en Pasto. Tenemos una gala show en el Teatro Imperial, que es una muestra de los trabajos coreográficos, como repito, de tanto bailarines y bailarinas de la ciudad de Pasto y también de otros lugares del mundo. En esta quinta versión hemos invitado a dos maestras especiales, a la maestra Susana Guevara de Quito, una maestra que trabaja mucho desde la parte de danza oriental en el estilo tribal americano y bueno, con un gran trayecto dentro de lo que es la danza folclórica en Ecuador. Y tenemos desde Pereira a la maestra Amara Sahara, una mujer que lleva mucho tiempo también laborando con la danza y en esta oportunidad viene a mostrarnos algo que es el Coloring Book, un trabajo terapéutico a partir de pintar libros con un sentido de esencia de vida. Diferentes escenarios serán utilizados para la presentación de las galas. La boletería se comienza a entregar a mediados de este mes de agosto. La Fundación Cultural Zafiro Azul como organizadora en unión con todas las agrupaciones de la ciudad de Pasto estaremos ofreciendo las entradas a la gala show a partir del 15 de agosto. Vamos a poder hacer reservas también de los espacios, seminarios, talleres que se van a dar tanto de las maestras invitadas como de las profesoras de aquí de Pasto, la profesora María Alejandra Arturo, María Alejandra Escobar también, la maestra Elizabeth Estrada, Carolina Betancourt y Joana Coral. Ellas nos estarán compartiendo de su quehacer. Esos seminarios también los podrán comprar a través de nuestra página de Facebook, buscando Fundación Cultural Zafiro Azul. También se habilitarán la página del Festival, el quinto Festival Internacional de Danza Oriental en Pasto 2022 y al teléfono celular al 317-843-1776. Ahí pueden hacer su solicitud con anticipación y podrán obtener sus entradas. También tenemos ahora una vacuum, un crossfunding, donde las personas pueden volverse patrocinadores. Además tienen unos regalos extras que son entradas libres a la gala, una entrada al seminario, tejidos realizados por mi madre, ella es una artesana tejedora y vamos a ofrecer regalar bufandas, cuellos, ruanas, falditas para las chicas. Así que va a estar muy llamativo, muy colorido y de mucha solidaridad. Esta es entonces la invitación a participar del gran espectáculo de la danza oriental en su quinta versión, del primero al cuatro de septiembre de este año. ¡Gracias!